Este año se cumple el trigésimo aniversario de una película que cambió el cine para siempre. Parque Jurásico de 1993 utilizó imágenes pioneras generadas por computadora o CGI para dar vida a los dinosaurios en la adaptación de Steven Spielberg de la novela del mismo nombre. La película rápidamente se convirtió en un evento imperdible y el público quedó asombrado por el espectáculo de ver dinosaurios creíbles en la pantalla grande por primera vez. Jurassic Park no solo dio pasos gigantescos en el cine de efectos especiales, sino que también allanó el camino para innumerables producciones posteriores que presentaban bestias de todas las formas y tamaños. Por supuesto, Jurassic Park no fue la primera vez que los dinosaurios aparecieron en la pantalla grande, Joe. King Kong de 1933 es un ejemplo temprano de una película que traspasó los límites de lo que entonces era posible al incluir secuencias del gorila gigante del mismo nombre luchando con dinosaurios. Las criaturas cobraron vida para los espectadores al combinar la animación stop motion con la retroproyección, donde la película previamente filmada se proyecta sobre un fondo y se graba a los actores actuando frente a ella. Otros largometrajes como Journey to the Center of the Earth, Viaja al Centro de la Tierra en 1959, The Lost World, El Mundo Perdido, no esa, sino la de 1960, y The Land that Time Forgot, La Tierra que el Tiempo Olvidó, o Un Mundo Olvidado de 1974, habían intentado formas alternativas de llevar a los dinosaurios a la pantalla, incluyendo títeres e incluso Joe adaptando reptiles vivos con prótesis. De estos métodos, Spielberg eligió inicialmente para Jurassic Park una combinación de animación stop motion para tomas largas y marionetas animatrónicas para primeros planos. Después de contratar al mismo equipo pionero que hizo el trabajo de CGI en una de las películas favoritas de Joe, The Abyss, El Abismo, en 1989, y Terminator 2, Judgment Day, Terminator 2, Juicio Final, del 91, produjeron una secuencia de pruebas de dinosaurios esqueléticos. Pruebas adicionales con un tiranosaurio Rex con piel añadida consolidaron aún más la idea de que este era el camino a seguir para la película. Esta técnica construyó el modelo de dinosaurio a partir de huesos, añadió músculos y finalmente la piel. Jurassic Park presenta 15 minutos de dinosaurios en pantalla, de los cuales aproximadamente 9 minutos cuentan con animatronics de Stan Winston y 6 minutos de animación CGI Joe. El éxito de esta combinación se ve en la icónica escena del ataque del T-Rex. Tras su estreno, Jurassic Park se convirtió en un éxito de taquilla instantáneo convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en ese momento. También presentó la oportunidad perfecta para desarrollar y mostrar los últimos avances en CGI. La cinta también inspiró varias películas de temática similar, pero más que eso ayudó a provocar una revolución en el uso de CGI en el cine. Lo que hace que sea aún más sorprendente es que solo haya 63 efectos generados por computadora en Jurassic Park, increíble, y contenga solo 6 minutos de dinosaurios CGI. Spielberg utilizó dinosaurios animatrónicos de tamaño natural, construidos por Stan Winston y su equipo, así como su perspicacia cinematográfica para hechizar y cautivar a los espectadores. Entonces esta cinta es un ejemplo increíble de cómo mostrar al público exactamente la cantidad justa cuando es necesario verlo para lograr la máxima eficacia. Otro director tal vez no habría podido mostrar tan pocos dinosaurios Joe, pero el historial de Spielberg hizo que confiaran en él. Entonces te pregunto, ¿qué opinión te merecen los efectos especiales de esta gran cinta después de más de 30 años? ¿Consideras que su influencia ha sido positiva o negativa en el cine actual? ¿Y qué otra película podrías mencionar que, al igual que esta, no haya dependido enteramente en cuanto al CGI y que haya podido unir exitosamente los efectos prácticos y de animatronics con los generados por computadoras? Bueno, primeramente mi opinión, después de 30 años de esto, como dije más o menos en la introducción, es que todavía la verdad que es impresionante. Te puedo contar, digamos, con un par de dedos, uno que otro que a lo mejor ya no es tan, 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 pero digamos que la gran mayoría de los efectos y del CGI de esta película, los animatronics, que están súper bien hechos, súper vigentes. O sea, yo esta última vez que la vi, la verdad que todavía me quedo asombrado de la calidad, de, digamos, del CGI que tenía para hacer una película tan pionera, sobre todo con eso, con el tema de hacer los movimientos de los dinosaurios y todo ese tema, el CGI era, pues esta película fue pionera en esa técnica y quedó espectacular y sigue siendo espectacular. No me parece que haya envejecido prácticamente nada. O sea, la película está muy, muy, muy vigente. Si saliera ahora, digamos, digamos, todavía el efecto de esta película se ve mejor que en muchos de ahora. Sí. En cuanto a la influencia, pienso que la influencia fue, para mí, altamente positiva. Y ojo, me refiero a la influencia de usar CGI, pero pienso que, como dice el dicho, pues que todos los extremos son malos y cuando te vas al extremo de hacer toda una película en CGI, toda una película en un fondo y que nada más los actores se mueven por un fondo verde, pues eso no es cine. O sea, tienes que tener parte y parte o no sé, hacer el, digamos, las cosas que hace Tom Cruise, digamos, que son cosas de verdad, sin fondo, sin nada. Porque al final el cine es eso, es enseñarte a los otros. Si tú haces toda una película en CGI, se nota y se ve como sin alma. O sea, en cambio, esta película, digamos, esta película es la película que, por lo que tú dices, tiene CGI, tiene efectos, tiene animatronas, pero también tiene la gran mayoría en lugares reales. O sea, es una película real, filmada en lugares reales. Entonces eso le da muchísima más verosidad y credibilidad a la película. La verdad es que una película que, pues que digamos que tenga ese, como ese balance de animatronas con CGI, para mí es esta ya. O sea, porque si nos vamos a antes de esta, lo que había, te puedo decir ejemplos de buenos animatronas, si nos vamos después de esta, es más que nada películas con buen CGI, pero con la combinación de los dos, digamos que esta es una película prácticamente única, que te mezcla las dos y las dos en muy buena forma. Digo, si nos vamos a antes, nos podemos ver películas como Hombrero o Americano en Londres, pero son, digamos, solo animatronas. Efectos prácticos, ¿no? Son más efectos prácticos. Efectos prácticos, Gremlins, todo eso, pues que usaban, digamos, esos muñecos, que están muy bien hechos. The thing, la cosa, la cosa de otro mundo. Exacto, exacto. Y después, pues digamos, muchas películas también que tienen mucha calidad y tienen buenos efectos, películas. Salvo, digamos, las últimas como que se pasan de efectos, pero digamos, las películas después de Jurassic Park o en la década de los 2000 también habían muy buenas películas con muy buenos efectos. Pero, digamos, que me tenga la combinación, pues no sabría decirte un ejemplo. No sé si tú tendrás alguno. No, digamos, pues, no sé. Hay una, lo que pasa, digamos, es que no sé qué tanto, qué tanta sea la combinación, porque tiene efectos muy buenos, el King Kong de Peter Jackson, y es una que se me viene a la cabeza, que es muy buena, ¿sí? Y creo que tenemos cierta combinación. A mí me gusta mucho esa película, como tú sabes. Pero tira más a CGI, ¿no? Exactamente, sí, es más CGI, pero está muy bien hecho y tiene algunos efectos prácticos también, ¿sí? Pero me gustó lo que tú dijiste, Joey, que tú hicieras como tanto énfasis en el tema, digamos, porque yo creo que eso es parte de lo que le da peso a esta película y es gracioso, ¿no? Pues tú ves, digamos, estas megaproducciones por el que se gastan, digamos, entonces un dineral, ¿sí? Pero tú ves, digamos, algo que le da peso a esta película, digamos, es que cuando tú ves el helicóptero llegando a la Isla Nublar, es una isla de verdad, ¿cierto? Entonces se fueron a Hawái, filmaron ahí, eran el helicóptero de verdad, volando, ¿sí? Encontraron un lugar, una locación, fueron allá, construyeron las cosas, ¿sí? O sea, tú ves ahora las películas, digamos, de Jurassic Park y Jurassic World y todas estas, todo es CGI, todo se ve falso, ¿sí? Entonces, o sea, no es lo mismo. Yo pienso, digamos, pues que Jurassic Park sigue siendo un punto importante en la historia del cine, que anunció con éxito la llegada a las criaturas generadas por computadoras, y esto, pues, se hizo allanando el camino para las siguientes películas, digamos, durante los siguientes 30 años, digamos, ya que yo creo yo, digamos, o sea, pues, ¿no? Que no siempre ha sido fantástico, como mencionamos, tú dices que el efecto ha sido positivo, pero no siempre ha sido muy fantástico. Y yo digo que no es fantástico, desafortunadamente, porque cuando se trata del uso de efectos visuales, el enfoque de Spielberg, de menos es más, no ha sido seguido por los éxitos de taquillas modernos. Muchas secuencias de acción moderna son simplemente un caos, ¿sí? Como dijo Scorsese hace unos años, el corte es súper rápido, desorienta al espectador, es un asalto a nuestra conciencia, de hecho, tener imágenes chocando entre sí de diferentes ángulos y sin saber dónde estás. Con Spielberg, y esta es la clave, yo siempre sabes dónde estás. Él cree en los personajes y en la historia. Entonces, sabe que realmente eso es lo importante para que la película funcione. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!